Continuamos con Política. Contigo Albacete ha presentado sus listas electorales para los comicios municipales. A Pedro Soriano, candidato a la alcaldía por Contigo Somos Democracia, le acompañarán varios miembros de la ejecutiva local del partido. Juan Cano, Esperanza Escribano, Santiago Herreros e Irene Carta son algunos de los nombres que conforman la lista de Contigo Albacete para las elecciones de mayo.